El siguiente programa es apto para adultos. Puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso Que estamos con ustedes llevándole las noticias más importantes del día Bendito sea el Señor Jesucristo, el Padre Celestial Por toda esta bendición que nos tienen con ustedes aquí Para presentarles las noticias Y a ustedes para que vean las noticias Gloria a Dios Ahora si vamos con los titulares de las noticias más importantes Del día, hoy lunes 6 de mayo En Bogotá Esta pareja de ladrones En moto Intentaron robar a una señora Que se ve apareciendo por aquí Por la parte izquierda Primero pasa un ladrón, luego pasa otro Y luego vienen los ladrones en moto Y cuando intentan robarle el bolso A la señora La añera se bajó Y enseguida el forcejeo Después les contamos el enlace En Bucaramanga Los piratas en moto Pelean a puño por pasajeros En la carrera 33 con calle 48 Y luego a cuchillo Qué peligro Los que se suben y después Tienen que sufrir las consecuencias De un atraco O una violación En Cúcuta A delincuentes de las ollas de vicio Les quitaron un total de 33 propiedades En Cúcuta Y también en el departamento de Boyacá En Quirón En plena misa El domingo Delante del cura En la basílica Apuñalaron a Stephanie Jiménez Alias Tefi La ñerita Que mató a la otra ñera Carmel Merisa Lueda De 16 años En Medellín Se les tira con su silla de ruedas A los carros Haciéndose el atropellado Para que le den plata Un ciudadano paralítico Que lo analizaron Lo grabaron Y le descubrieron la trampa En Florida Blanca Esto ocurrió en Cañaveral En donde a este ñero Lo capturaron después de robar Y la ñerita Esta buchona La que muestra el ombligo Y luego se esconde Cuando la están grabando Arrecha porque la grababan En Bucaramanga Esta gordita Esta rata gorda Entra con billetes falsos A los negocios En todos los sectores De Bucaramanga Aquí pagó En un local De comidas rápidas Pero en otro local Entró Robó Con el billete Pero aquí se dieron cuenta Que el billete Era falso En Bucaramanga En el barrio San Francisco Reconozcan la cara De un delincuente Que lo capturaron La policía Los capturó Por intentarle robar La moto a esas muchachas Con arma de fuego Los cogieron Pero los soltaron Dizque porque no les encontraron El arma No fueron suficientes pruebas Los videos En Ocaña En el sector de La Palmita Otra vez Los ladrones En moto Aprovechan que personas Confiadas Se quedan chateando En las calles Se les rapan Los celulares Y se largan En Piedecuesta Partida en dos Quedó la moto Donde Liliana González Y Michael Peñalosa Parra Resultaron heridos Gravemente heridos Muy mal Después de que En contradía Y según el parte médico Lleno de marihuana Se estrellaron Contra un taxi Campesina santandereana Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Vamos a comenzar Con el desarrollo De las noticias Más importantes del día Miren este video Que es en Bogotá Que pasó en Bogotá Observen aquí Como en este video Ustedes se dan cuenta Que pasa una pareja motorizada Que ya había visto A una señora Enseguida La pareja motorizada El hombre y la mujer Se devuelven Que pasó Pues va una señora caminando ¿Por qué se devolvieron? Porque venía una señora caminando Y vea Se bajaron de la moto Y enseguida empieza el forcejeo Con la señora La quitarle el bolso La añera Forcejeando fuerte Con la señora No puede quitarle el bolso A la señora No se quiere dejar robar El tipo de la moto Le tira la moto por encima Para intentarla tumbar No lo dejan Hasta que aparece un carro Y cuando ven Que están atracando a la señora Mire lo que hace Desde el carro Después de que la ñerita Le quitó el bolso a la señora Antes de que se suba la moto El carro Se la lleva la ñera Se paró Y se agarró Y le hace el reclamo La señora logró salvar el bolso Pero los delincuentes Se escaparon Pero la policía Ya en los próximos días Los capturará Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón-Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable En Bucaramanga Hay una óptica ¿Cuál óptica? La óptica ojos 20-20 ¿Qué tiene esa óptica Ojos 20-20? Pues que tiene las gafas Más baratas ¿Por qué? Porque a ellos no le interesa Tanto la plata Le interesa es que usted Pueda ver bien Por eso aquí La familia que está Con impacto siempre Compra las gafas En óptica Ojos 20-20 Los lentes de sol Todo en descuento En promoción en verano Con estos climas tan fuertes Es mejor que usted tenga Unos lentes de sol En óptica Ojos 20-20 En la calle 35 Paseo del Comercio Número 12-41 Media cuadra arriba De la notaría séptima En Bucaramanga John Jairo Cala León Pablo Coronel Y Nene Sepúlveda Beto Ardila Daisy Andrea Avellaneda Ortiz Eduardo Duarte Cogoyo Rosalba Romero Martínez Y bueno Y todos los que están En la sintonía Impacto Gracias Vamos con noticias Esta noticia Es en Bucaramanga Mire cómo pelean los piratas Aquí toca voltear el video Porque el tórtoro Que grabó Vuelve a voltear el video Otra vez Lo cierto es que aquí Se agarraron los piratas A puño limpio En la carrera 33 con calle 48 En pleno sector De cabecera En Bucaramanga ¿Por qué está pasando esto? Porque no hay convenio De la policía Con la dirección De tránsito De Bucaramanga Y los piratas Están haciendo lo que les da la gana Se parquean en las esquinas Hay problemas en la movilidad No hacen caso Andan armados con cuchillo Otros andan llenos de marihuana Aquí peleando por pasajeros Se dieron puño Claro que peleaban Era como niñas ¿No? Porque como que Ay si le pego Ay no le pego Lo cierto es que aquí Con esto debe aplicarle El código de policía A todos esos sinvergüenzas Que no van a trabajar Sino que van a hacer Quedar mal a los demás Y a actuar como delincuentes Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichave La casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Zafeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo En achasorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichave La casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Saludos motero Para más amigos Que están en la sintonía Pablo Coronel Steve Romero Estaban quejando del audio Si no pero ya estamos Mejorando el audio Igualmente saludo Para Marisol Anzaz Muchas buenas noches Mi José Bendiciones para tu vida Amén Carlos Arviento Desde Almería España Me gusta verlo Extraño mi Bucaramanga Dice Carlos Arviento Desde Almería A quien le damos Saludos motero Dos al pecho Y uno arriba Y también saludos Para muchas personas Que están sintonizándonos Como los mecánicos De La Concordia Para mi amigo Nicanor Para su esposa Para Borjito Personas muy muy serviciales Muy amigables Mi amigo Jerry De Jerry Motos Esta noticia Tras labores de investigación Y seguimiento En coordinación con la Fiscalía En coordinación con la Fiscalía Estos muebles Estos muebles Estos muebles estarían avaluados En 5 mil millones de pesos Y por lo tanto Serán objeto de medidas Captelares De embargo secuestro Y pérdida de poder dispositivo Que haría parte De una organización terminal Al servicio De las redes Del narcotráfico Y serán dejadas A disposición De la Sociedad De activos especiales En el centro de Bucaramanga En pleno calle 33 Con carrera 18 Está Lancet Cámaras y Alarmas En el tercer piso Del centro comercial Bucacentro Donde todos los clientes Llegan a comprar Las alarmas Las cámaras Todo el cable Estructurado para ellos Visítenos en Bucacentro El tercer piso Lancet Cámaras y Alarmas Si sea uno de nuestros clientes Satisfechos Seguimos en impacto Pero no olviden Que hay que comprar Una motocicleta Estrene moto Sin cédula Sin Con solo la huella Dactilar Sin fiador Sin cuota inicial ¿En dónde? En la carrera 27 33 38 La sede de AKT Y TBS Ahí Para que usted Estrene moto En este 2019 Diga que va a imparte Impacto Pregunte cómo Y no se le olvide Que es Santa Parrilla Carbonileña Usted puede Disfrutar de las mejores hamburguesas Los más ricos asados La punta de anca La cerveza Hamburguesas típicas Que se consiguen en Bucaramanga Y celebrar el Día de la Madre En Santa Parrilla Seguimos con noticias Carajo Me iba afectando el clima un poquito Es que esos cambios bruscos Del aire acondicionado Que usted sale Para irse a Uy me quedé sin señal Perdón Que pasó aquí Por Dios En Quirón Mira esta noticia ¿Qué pasó? Recuerdan que el sábado Mataron a una uña Neñerita de 16 años Que se fue con el novio Y con los amigos A hacer ejercicio A las 2 de la mañana A un gimnasio Al aire libre A hacer ejercicio Pero la niña Ya tenía antecedentes Le había pegado un tiro A un policía Lo había herido La ñerita era una joyita La que mataron La mató otra ñera Y aquí Cuando la ñera La sacaron De la Basílica De Girón Cuando asistía a misa Una de las amigas De la ñera Le hizo el reclamo Que porque había matado La otra Entonces la otra Le prestaron una puñaleta A uno de los ñeros Y en plena misa Le metió varias puñaladas Y aquí cuando la capturaron Y la llevaban Para el hospital En la patrulla de la policía Que reaccionó De manera oportuna Y capturaron A los responsables Y también a la ñerita Que ahora tendrá Que responder Por el delito De homicidio De la otra ñera Que mataron En el sector De los canelles En Girón Si buscas Las mejores pizzas De Bucaramanga Las encuentras En Pizzería Álvarez Tenemos Llanera De carnes Y pizza De pollo champiñón Calle 33 Número 3535 Bucaramanga Domicilios Al 316 495 7686 Una pizza De esta hora En Pizzería Álvarez Llámela Llame Llame Pida el domicilio O si no Vaya Directamente Con su familia ¿Qué tenemos ahora? Que en el mes de la madre Estamos en el mes de la madre Y Espuma Santander Le tienen regalos especiales Para mamá En Espuma Santander Si usted compra Cualquiera de los productos Un sofá Un colchón Deje esa imagen congelada Por favor Ahí en la sala de ventas Puede ir a verlo Ahí en el kilómetro 2 De la vía del mar Y ahí Usted puede ver Un colchón No Déjeme la congelada Por favor Un colchón Un somié Las El ¿Cómo es? El protector antifluidos Y demás Usted lo puede comprar En Espuma Santander Y allá le dan la boleta Para que pueda ganarse Una moto Gran oportunidad Para que compre A mamá El regalo Con una oportunidad Para usted En Espuma Santander En Bucaramanga Cóprele a Santander Seguimos con noticias Esta noticia Es en Medellín Este tipo De nueva silla de ruedas Mire lo que hace Un señor Lo estaba grabando Se dio cuenta Como el señor Se le tiraba A los carros En la silla de ruedas Para que le diera plata Y lo analizó Y lo grabó Y le dijo a la señora Escuchemos Señora Ese señor Vea Ese señor Es un vividor Ese señor Es un vividor Él es un vividor Ese señor Lo estamos analizando Desde hace rato Lo estamos analizando Que se le mete a los carros Para pedirles plata Véalo Véalo Está bien que esté En silla de ruedas Pero no sea vividor Caballero Respete a la gente No haga una cosa De esas Se le mete a los carros Para que le dé plata Vea Que ahí va a involucrar A esa señora En la óptica Ojos 20-20 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 20-20 Seguimos con noticias Pero primero Quiero saludar A un grupo De televidentes Grande Que está con nosotros En la sintonía de impacto Muchas gracias A todas aquellas personas Que siempre nos Demuestran Que son fieles De televidentes Como un buen reporte De sintonía Que nos hacen Por todas las redes sociales Saludamos a Eva Ardila Jonathan Rojas A Gerardo Arguello Y a María Paz En el norte A María Muñoz Desde Candelaria Valle del Cauca Saludo motero Para usted María Muñoz Candelaria Valle del Cauca También para Carmen Cecilia Castellanos Que nos está sintonizando Igualmente saludamos A Gerardo Arguello Ya lo sabemos A Eva Ardila Desde hoy O de Ah no de hola Carlos Sarmiento Desde Almería España Nuevamente Carlos Un placer saludarlo Vamos con noticias Pero primero vamos Con alguien Que paga aquí impacto También a los que usted Debe ir a comprarle ¿Quiénes son? Aquí tenemos A uno de nuestros anunciantes Personas que Usted debe ir a comprarle Los que ellos venden ¿Por qué? Porque apoyan impacto Por eso les agradezco mucho Que siempre que vayan A cualquiera de estos negocios Digan Voy de parte de impacto ¿Quiénes? Pues aquí nada menos Y nada más que Muñoz Diseño mobiliario En la calle 33 Con carrera 28 Número 2807 ¿Qué tal Esos espectaculares comedores? Para que usted compre Un comedor moderno Bonito Cómodo Y elegante El Muñoz Diseño mobiliario Donde también Le rejuvenecen Los muebles viejos Llame Pregunte Muñoz Diseño mobiliario Calle 33 Y está en todas Las redes sociales Vamos con noticias Esta noticia Es en Florida Blanca En Zapamangas Esta etapa Mire la policía Como captura Perdón Esto es en Cañaveral Como la policía Capturó a este ñero Pero pare Congelen mi video ahí Ahí congelme el video Para que vean bien La cara de el ñero Déjenlo andar Un 5 segunditos Y enseguida Arranca donde está La ñerita La ñerita Que iba con el ñero Protegiendo al ñero Esa vea Esa Con una ombliguera Y así A semejantes gordos Se le sale el buche Se le sale todo Y usa ombliguera Esa ñerita Andaba emberracada Con lo que estaban grabando Porque Le estaban grabando Al almocito O a ñerito O al compañero De andanzas Con pinche fechoría Debieron haber capturado A la vieja también Porque ella hacía parte De la bandita De ladrones Que capturaron En Cañaveral Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Jonás Soportes Bermúdez En la calle 45 Diagonal Assault Center Retiene a usted 316 322 2179 Para que compre El soporte Para el televisor El tendedero Para su apartamento El soporte giratorio Las bases Todo lo que usted necesite Los topes Y además Los soportes Para la bicicleta Para que a usted No le ocupe espacio En su casa o apartamento Jonás Soportes Bermúdez 315 322 2179 O 695 3315 Y los demás teléfonos Que aparecen allí en pantalla Noticias En Bucaramanga Reconozcan la cara De esta ladrona ¿Qué pasó con esa ladrona? Pues mete billetes falsos Aquí llegó a un negocio De comida rápida En la carrera 25 En la carrera 25 con calle 20 y 21 Del barrio San Francisco Pagó con un billete De 50 La señora no se dio cuenta La señora no se dio cuenta Y le dio vueltas Al billete de 50 Pilas Porque ella está comprando Cosas de 2 mil De mil pesos Esta es la ladrona Para que usted Le vean bien la cara La señora recibió El billete Le pagó Y para que no digan Que es mentira Que José Velázquez Está canuleando Esta rata gorda Miren la otra El otro video Vean el siguiente video El siguiente video Cómo en otro negocio De comidas rápidas Llega Paga No al final Otro video Ese es el mismo El otro video Que hay Hay dos videos Siguiente video ¿No bajaron sino ese? Bueno No habían dos En el otro video Se podía apreciar perfectamente Cómo recibía Y la señora le dijo No señora Este billete está falso Y la vieja salió corriendo Porque cuando vean Que uno de estas Esta señora Costumbra hacer lo mismo Y va con otras viejas Y con otros tipos Compra comidas rápidas De 6 mil De 5 mil pesos A pagar con billetes de 50 Y se sale Y se va Se vuela Aquí Este si es el otro video Creo Sí claro Aquí cuando entró Y a un negocio Quiso pagar con el billete De 50 Pero la señora Se dio cuenta Y la vieja Quedó en veremos Vean Ahí le entregan La comida Y la vieja sale Y se va Pero cuando sale Y se va Se dan cuenta De que el billete Que llevaba Que había entregado Era falso De una vez La cogen y le dicen Pero no llamaron A la policía Porque eso es un delito Y va para la cana Derechito Eso si va No tiene consideración De casa por cárcel Sin plata para el SOAT Lucía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Bueno voy a Saco la billetera Porque voy a sacar A saludar a los amigos Que ven en impacto Stinsec Fabricante de tapabocas Equipos contra incendios Este señor Le da empleo Cuatro madres Cabeza de hogar Que verra quiera En la carrera 31 Occidente El barrio Monterredondo Saludamos a Guillermo Serrano Y a su esposa Carajo Hubo un accidente Se cayó una moto Bueno el señor ¿Cómo se llama? Quilberto Serrano Roa Que está en la sintonía En Monterredondo Con su señora Luz Ángela León Igualmente en Colorado Jesús Becerra Y la señora Olga Celina Durán Saludo motero Perdón Carajo Me está afectando El aire acondicionado Y también saludamos A David Ardila Bayona En American Motors A Jairo Andrés Rojas A Edwin Medina Que también nos está sintonizando Me instalaron las Luzes LED de la moto Pero quedaron mal instaladas ¿Qué pasó mi amigo? Tengo que volver Claro que el enredo de cables Que tenía era tremendo También saludo para Dieguito Forero Y su esposa Silvia Y sus muchachos En Sling Que están en la sintonía En la carrera 22 Ahí frente a American Motors Saludos Carlos Daniel Díaz Y a todos los grandes amigos A Carlos Dior José Gómez Ballesteros A Gustavo Andrés González Desde Colorados Carmen Cecilia Castellanos Parada Igualmente A Poncho López A Romero Suárez Albonzo A Jonathan Rojas Que también está en la sintonía Saludamos Uy aquí se me fue un pocotón De gente que yo no saludé Y saludamos A Álvaro Cartagena A Billy Mantilla A Sebastián Durán Ranquel Aquí vamos a saludar Angélica Parra Almeida Angélica La Quiquecita Se nos fue Quique Se nos fue para el cielo José González Desde Málaga José Saludo Motero A todos los amigos de Málaga Y la provincia de García Robina A Noticias de Norte Gutiérrez También Málaga La página de Málaga Serrano González David Bueno y a todos los amigos Que nos están sintonizando Vamos con noticias Esa noticia Es en Bucaramanga Miren este par de ladrones Este par de atracadores Están dos muchachas allí En el barrio San Francisco Hablando con una moto Con una moto pequeña Para que las mujeres tengan cuidado Donde se paran Están las dos comadreando Cuando de pronto Va a llegar una moto Va a llegar una moto De dos delincuentes Quienes con un revólver El niñero que baja En la moto de atrás En la parte de atrás Como parrillero de la moto Se baja Y enseguida Que se baja Le tira a la muchacha Al piso Le mete una patada Y la tumba Cobarde, miserable ese Tenemos las fotografías En la página de Facebook Lo pueden encontrar Aquí se ven Ya va a llegar A ver, a ver Viene listo Se bajaron ahí Listo Pasa una moto Y enseguida Pasa la otra Y ahí vamos a ver Como las muchachas Se están hablando Lo más de desprevenidas En la calle En San Francisco Cuando vea Ahí está la moto Se baja Le mete una patada A la muchacha Y la tumba de la moto Es miserable Con el revólver Intenta tumbar Intenta prender la moto Vean, no le prendió Es que no Es que el video Quedó muy abajo El video quedó muy abajo Lo ampliaron Pero quedó muy abajo Porque se vea bien El delito Lo cierto es que Los delincuentes Los otros muchachos Arrancaron corriendo A buscar a los ratas Pero los ratas Ya se habían volado Los capturaron Son de los motopiratas Que se hacen En la carrera 25 Ahora sí En la carrera 25 Con calle 12 En la mitad del video Cuando se ve Que las tumban de la moto Ahí Ahí se ve Cuando las están tomando De la moto No, un poquitico Más adelante Bueno, lo cierto es que Quedan en la mitad Adelante Los cinco segunditos más Cinco segunditos más Listo, ahí La tumbaron de la moto A la muchacha Le tiran la patada La tumban de la moto Los miserables Son piratas Son motopiratas Que se detienen En el terminalito Ahí en el barrio San Francisco Más arriba de la plaza En la carrera 25 Con calle 12 Están los delincuentes esos Ahí en ese sector En donde tumbaron Y cometieron este delito La policía los capturó Pero los dejó libres Porque es que no les encontraron El revólver Y la china dijo Pero revisé las cámaras De la seguridad Oigan, lo soltaron Saludo motero Porque yo les hago Un saludo motero Porque quiero que compre El moto En donde El motoboard En la carrera 27 Con calle 33 Entre 32 Y 33 ¿Por qué hay que comprar La moto ahí? Porque es sin Inicial Sin cuota inicial Sin fiador El crédito se lo aprueban En 10 minutos Vaya, pregunte ¿Qué moto es? ¿Cuál le gusta a usted? ¿Cuál quiere las TBS? ¿Las Apache? ¿Las AKT? Las motos Que son las más baratas Del mercado Muy buenas motos Y las que están dando palo Hoy día Porque se están vendiendo bastante Pregunte cómo En carrera 27 AKT Moto World Saludos Esta noticia Es en Ocaña En el sector de La Palmita Mire, otra vez Los ladrones en moto ¿Qué pasó? Están varias muchachas Hablando por celular Chateando Cuando aparecen los delincuentes En moto Los que ya en varias oportunidades Los han pillado Molestando a las niñas Robándolas ¿Qué pasó? Le jalaron el celular Y arrancaron a correr Y enseguida los van a ver Ahí arrancan Y se suben a la moto Y enseguida Otras muchachas Y otros muchachos También los persiguen Pero ya había sido Demasiado tarde Porque los malditos miserables Se habían volado Bueno, vamos con noticias Pero déjenme saludar A John Jairo Carla León A Pablo Coronel Y N.R. Sepúlveda De ese Avellanero Ortiz De Edith Romero Marisol Ansatz Que también nos está sintonizando Me decían que vamos con Cazuela de Roger ¡Qué delicia! ¡Uy! Me comí una sierra Que todo Me ganó No fui capaz Porque me tienen más de libre y media Con arroz con coco Con patacón ¡Qué delicia! La cazuela de Roger Y el bocachico frito Como le parece a usted O ahora que los langostinos Hacía el ajillo ¡Qué berraquera! Esa es la sierra Que no fui capaz de comer Me comí la mitad La cazuela de Roger Diagonal a Pasada Escopetrán Todos los días hay almuerzos Y todos los días Usted puede también Ir diagonal a Pasada Escopetrán Los de San Andresito Los televidentes míos Me hacen el saludo motero Pero no van a almorzar La cazuela de Roger Y Roger también Les tiene la oportunidad De que ustedes Compren los camarones Los mariscos Y el pescado de mar Más barato Esta noticia es ¿En dónde? En Pidecuesta Mire qué pasó en Pidecuesta Esta noticia Resultó Es del accidente Que ocurrió Mire Esto es un pedazo de la moto La parte delantera La moto se partió el dos Así sería el mamonazo Que se dieron Porque venían trabados Tanto el ¿Cómo es? El piloto de la moto Como la pasajera Venían con una traba Tan berraca Que no sabían Por dónde iban Se metieron en contravía Saliendo de Pidecuesta Y de frente Se estrellaron contra un taxi Que quedó partida La moto en dos pedazos Los que iban en la moto Son Liniana González Y Michael 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 Peñalosa Que resultaron heridos Después de que en contravía Chocaron contra ese taxi Según el parte médico Los dos estaban Bajo los efectos De sustancia alucinógena O sea ¿Qué hacían a las dos de la mañana? Trabados Llenos de vicio Que no sabían Ni por dónde iban Y si le acabaron el taxi A este señor ¿Se terminamos? ¿Cierto? Bueno Entonces Vamos a saludar A otros amigos Que nos están sintonizando O terminamos Ya no alcanzamos ¿Cierto? Bueno No olviden compartir impacto ¿Cómo puede compartir? Usted entra a la página A su celular Busca Facebook ¿Cierto? Yo voy a entrar aquí Busquen en Facebook Enseguida que entra al Facebook Yo le doy Impacto José Verásquez Luego Busco el video en vivo Y le doy Bajo abajo Le doy play al video Luego voy a la esquina de abajo El celular Baje, baje Y hay dos globitos Uno que está a la izquierda De abajo Y otro que va Eso Dele play Luego En la esquina Bueno Hay dos globitos Ahí Dale, dale, dale Eso En el globo Y abajo de la izquierda Y luego le sale el globo De la derecha Y usted comparte En todos los grupos Saludos para los que Han compartido un pacto Que de verdad Estoy muy complacido Con esas personas Que siempre nos saludan Maybelin Maybelin Ramírez Puerto Y también para Chicas Lindas En Mente Abierta También que están En la sintonía Pablo Coronel Wendy Blanco Eje Tolosa Oscar Alberto Y Edgar Velázquez En la sintonía Tasmania En Pereira Igualmente Jesús Alberto Sandoval Arenas Soiré Rosas Que estuve de cumpleaños Muchas gracias Felicitaciones Hoy en el día De su cumpleaños A Soiré Rosas Y también a Oscar Landazábal A John Chaparro A Javier Molina A Giancarlos Pinzón Sebastián Gómez Corzo Diego Ávila Cristian Anaya Villamizar Vidal Rincón Sierra Y a quien más Bueno Muchos los que están En sintonía Impacto Por eso les agradezco Que ustedes le den Compartir Margarita Sánchez Y Don Nadie Estuvieron en el Control Máster de Emisión Uno aprendiendo Y la otra enseñando Daniel Felipe Alvarado Velázquez Estuvo En las redes sociales Álvaro Quique Delgado Galvis Está en el cielo La producción de Impacto Todos con la dirección De este servidor José Velázquez Les decimos Feliz noche Saludos moteros Dos al pecho Dos al pecho y uno arriba Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira El